Muy buenas noches, bienvenidos a PTV Noticias, titulares. La Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones reivindica que las medidas para paliar los efectos de las subidas de las energías no dejen atrás a las personas pensionistas más desfavorecidas. La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén, Ángela Hidalgo, ha hecho un balance de la actividad parlamentaria en la que durante esta legislatura el Partido Popular jienense ha presentado un total de 675 iniciativas, de las que 35 han estado relacionadas con la ciudad de Linares. La Dirección General de Tráfico iniciaba ayer una campaña especial de control del uso del cinturón de seguridad en carreteras. El patio del Colegio San Joaquín de Linares ha servido de escenario para un concierto de música cofrade. La Consejería de Salud y Familias ha ofrecido hoy nuevos datos sobre la incidencia del coronavirus en la ciudad de Linares. Desde el pasado viernes, último día de actualización de los datos COVID por parte de la Consejería de Salud y Familias, no se ha producido ningún nuevo fallecimiento por esta causa en Linares. Así, a día de hoy son 181 las personas que han perdido la vida por el coronavirus desde que comenzó la pandemia. Los contagios han subido 30 positivos más desde el viernes, por lo que son 10.577 los casos contabilizados por pruebas diagnósticas activas. Baja la tasa de incidencia situándose en los 175,1 positivos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las personas que se han recuperado, son ya 10.284, 24 más que el viernes. Con respecto a los casos activos en Linares, hoy suman 190, 6 más que hace cuatro días. Los pensionistas reclaman medidas que mitiguen los efectos de la subida de las energías. La plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones reivindica que las medidas para paliar los efectos de las subidas de las energías y los derivados de la pandemia y la guerra de Ucrania no dejen atrás a las personas pensionistas más desfavorecidas. El colectivo, que sigue concentrándose cada lunes en el paseo de Linarejos, recuerda que en España hay más de 1.500.000 personas que cobran pensiones no contributivas de 421 euros mensuales o pensiones contributivas mínimas por debajo de los 500 euros mensuales. Por eso, los movimientos pensionistas reivindican al Gobierno que no les deje atrás, para lo que es necesario que amplíe, dicen a este sector más desfavorecido, las medidas del escudo social del que han quedado excluidas. Insisten en que estas pensiones subieron a primeros de año un 3% y que la inflación del mes de marzo ha acabado en un 9,8%. Entienden que es necesaria una medida similar a la subida del 15% habilitada para el ingreso mínimo vital y que sea consolidable, de forma permanente en dichas pensiones, como única forma que les permita, al menos, seguir manteniendo el mismo poder adquisitivo y que no se deterioren aún más sus posibilidades de llevar una vida con dignidad. La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Ángela Hidalgo, hace un balance muy positivo de esta legislatura, en la que su grupo ha presentado hasta 675 iniciativas parlamentarias, de ellas, el 10% aluden a la ciudad de Linares. Precisamente sobre estas 35 iniciativas ha hecho referencia Hidalgo, quien ha aseverado que ha tratado siempre de defender y trabajar por Linares, para que el Parlamento no se olvidara de esta ciudad. Además, ha insistido en que el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía con los linarenses ha sido real, con cerca de 50 millones de euros en inversiones en cuatro años. Así, la parlamentaria ha destacado el plan de reacción inmediata con tres fases que permitirán, ha dicho, el resurgimiento del Parque Empresarial Santana, dándole dimensión al tejido empresarial linarense. Iniciativas como el plan de actuación urgente, yo lo llamé en un principio, cuando empecé a trabajar en ese tema, en esa cuestión, plan de actuación urgente en el Parque Empresarial de Linares, que finalmente acabo llamándose un plan de reacción inmediata. En ese plan, como ya sabéis, se contemplan en tres fases actuaciones que van a conseguir que finalmente el Parque Empresarial de Santana vuelva a resurgir de sus propias cenizas y vuelva a ser el revulsivo para un linares industrial, que seguro estoy que tiene presente, lo está teniendo y tiene futuro. Esas tres fases eran la cesión, lo que se planteaba en esa primera propuesta, en ese primer proyecto de plan de actuación urgente, la cesión de los terrenos al ayuntamiento de Linares, la cesión de la gestión, y ahí está, así se hizo. Se cedió esa explotación, esa posibilidad para que el ayuntamiento sea quien lo gestione y lo explote directamente. Una segunda fase, en la que estamos ya realizando los primeros trabajos, que consiste en la adecuación del Parque Empresarial, de todas y cada una de sus naves, de los elementos y zonas comunes del Parque Empresarial, y, en definitiva, de darle contenido, dinamismo y actividad. Ya se han abonado por parte de la consejería, por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, los 6,4 millones de euros a los que nos comprometimos, y pronto echará a andar ese proyecto de futuro para Linares. Y una tercera fase, de captación de empresas. ¿Para qué queremos un parque industrial repleto y lleno de naves, si no somos capaces de captar y de atraer empresas a nuestra ciudad? Para ello, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno se comprometió con Linares a aportar 5 millones de euros. Y, de hecho, ya se está viendo, no en el Parque Empresarial, de forma directa, que también, con la llegada de empresas como Evolutio, en ese centro de infraestructuras críticas, en lo que antes llamábamos CISPI, donde se ha instalado una empresa también relacionada con el tema de la seguridad y ciberseguridad, y el IMAS de Masí, como es Evolutio, sino también en otras zonas y en otros polígonos industriales de Linares. Hemos conseguido, a través del Gobierno de Juanma Moreno, en este caso también de la Consejería de Fomento, facilitar suelo en otras zonas de Linares, como ha sido el caso de la empresa Cofares. Ahí está también, es una realidad, se están ejecutando las obras, y consideramos que en breve empezarán ya a funcionar y a trabajar, y a crear empleo que es, en definitiva, de lo que se trata. Un proyecto que, tal y como ha recordado Hidalgo, se vio fortalecido con la construcción de la playa de vías. El ramal Linares-Badollano era esencial que desde ese parque empresarial consiguiéramos que se captaran, se trajeran empresas fuertes, empresas que fabriquen productos de tonelaje y que necesiten, o no sean de tonelaje, pero que necesiten el transporte ferroviario para trasladar sus mercancías. Y en este caso era un elemento más para atraer empresas el que se facilitara la conexión ferroviaria con la línea de Madrid a través de una playa de vías dentro del Parque Empresarial de Santana hasta su punto de destino de esas mercancías. Pero no solo en materia industrial, que era el objetivo primordial, sino también en materia de formación para desempleados. Esa rehabilitación que se llevó a cabo en el centro de formación conocido como el PPO, los cursos de formación que a lo largo de estos tres años se han llevado a cabo de forma continuada después de más de diez años de cierre del centro y de parálisis total. Ha sido también un empeño de este Gobierno andaluz, de este Gobierno del cambio, y ahí se han conseguido y ahí están los resultados. Además, Hidalgo ha recordado que se han presentado diversas proposiciones no de ley relacionadas con el ferrocarril, como la recuperación del talgo Granada-Madrid comparada en la estación Linares-Baeza o la puesta en marcha de cuatro trenes Madrid-Cádiz comparada también en Linares-Baeza. La parlamentaria popular se ha referido a las inversiones realizadas durante esta legislatura en materia sanitaria, como la renovación de las infraestructuras o la nueva planta UCI del Hospital San Agustín. Con inversiones en infraestructuras que eran necesarias porque se habían quedado obsoletas y arcaicas más propias del siglo XIX que de nuestra época y del siglo XXI. Hace poco asistíamos a la inauguración de esa nueva planta UCI, que de verdad es una maravilla y es lo que Linares necesitaba y requería y urgía, un hospital acorde a la población de Linares y de toda la comarca que atiende. Pero también se han hecho inversiones en otras infraestructuras, recordemos el Hospital de los Marqueses con esa unidad, esa ala especializada que se coloca en su parte exterior o inversiones en otros centros sanitarios de la ciudad. En infraestructuras hidráulicas, Ángela Hidalgo ha recordado que se han comprometido seis millones de euros para la ampliación de la EDAR, así como también ha valorado la puesta en marcha de la Escuela de Formación de Policía Local. La necesidad de ampliar de una vez por todas la estación depuradora de aguas residuales de Linares y en las que hay ya comprometidos por parte del nuevo Gobierno de nuestra consejera de Agricultura, Carmen Crespo, seis millones de euros. Otras iniciativas que también dieron sus resultados y que ahí están, como es la Escuela de Formación para la Policía Local. En este caso fue una iniciativa que trasladé a la Consejería de Presidencia, no de las que yo formaba parte, como he dicho antes, sino de otras a las que he elevado también iniciativas relacionadas con Linares y, en este caso, la Escuela de Formación Pública en esa delegación para Andalucía Oriental que se ha instalado, se ha aprobado ya y está funcionando aquí en la ciudad de Linares. En materia cultural, el Gobierno ha dado un impulso definitivo, según ha apuntado la parlamentaria del Partido Popular, para convertir Cástulo en un referente patrimonial y turístico. En el Museo Arqueológico de Cástulo, que ya se ha realizado la adecuación de nuestro museo con un importe aproximado a los 100.000 euros, 95.000 creo recordar, bueno, el yacimiento de Cástulo, el proyecto que se acaba ya de adjudicar para la adecuación de mobiliario urbano, agua, arreglo de sus accesos y que va a suponer una inversión superior a los 600.000 euros. Son, en definitiva, iniciativas parlamentarias. Fueron originariamente ideas que lo tenía claro, que tenía que llevar al Parlamento de Andalucía, como en este caso como representante no solo de Linares, sino también de la provincia de Jaén, pero permitidme que lo diga sinceramente, como linareses, pues me corre por las venas y me preocupa mucho la situación y me preocupaba mucho la situación de Linares. Por eso, pues eran ideas que se convirtieron en iniciativas, iniciativas que el Gobierno andaluz del cambio plasmó en proyectos y diseñó proyectos y que hoy han sido ejecutados y convertidos en realidad. Para la diputada autonómica es un hecho que nunca un Gobierno andaluz hizo tanto por Linares, ha dicho en tan poco tiempo. Cerca de 50 millones de euros, me han faltado muchas inversiones más en las que entrar en detalle, pero que las conocéis ya porque se ha hablado ya públicamente en numerosas ocasiones, cerca de 50 millones de euros en inversiones en menos de cuatro años. Por ello, no me duele en prenda y lo digo con la boca llena que nunca jamás un Gobierno andaluz hizo tanto por Linares en tan poco tiempo. Y no ha sido para mí, ha sido para mí un gran honor y un gran placer trabajar por mi ciudad en sede parlamentaria. Voy a seguir, lógicamente, haciéndolo esta legislatura y lo que quede por delante ya en la función que me corresponda desempeñar, pero siempre, siempre con la defensa de los intereses de los 57.000 Linares por delante. La Dirección General de Tráfico lleva a cabo desde ayer una campaña especial de control del uso del cinturón de seguridad en carreteras. Se trata de una campaña de sensibilización y control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, donde agentes de la Guardia Civil incrementan los controles en carreteras interurbanas para vigilar que los conductores y pasajeros de vehículos, ya sean turismos, taxis, autobuses y de transporte de mercancías, llevan correctamente abrochado el cinturón. Y que los menores viajan en los asientos traseros con los sistemas de retención infantil adecuados a su peso y talla. La DGT cuenta con cámaras de control del uso del cinturón de seguridad, que detectan si los conductores no hacen uso de este elemento de protección. En la vigilancia que se hace desde el aire con los helicópteros de los que dispone la DGT, se aprecia cómo muchos ocupantes del vehículo hacen un uso incorrecto del cinturón o circulan sin llevarlo puesto. En el caso de los sistemas de retención infantil, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 cm, además de utilizarlo homologado y debidamente adaptado a su talla y peso, deberán situarse en los asientos traseros, excepto cuando el vehículo no disponga de ellos. Que todos estén ya ocupados por otros menores de las mismas características o cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas. En caso de que ocupen los asientos delanteros, siempre deben ir con el adecuado a su peso y talla y si el vehículo dispone de airbag frontal. Únicamente podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si el airbag ha sido desactivado. Durante la pasada campaña en Andalucía, realizada del 8 al 14 de marzo de 2021, los agentes de la DGT vigilaron 48.808 vehículos y 818 personas fueron detectadas viajando en un vehículo sin hacer uso del cinturón de seguridad o sistema de retención infantil. La mayoría de los vehículos controlados fueron turismos, el 81,7%, si bien también fueron controlados taxis, el 2,4%, autobuses, el 1,9% y transportes de mercancías, el 14%. Durante los siete días de 2021, los agentes de tráfico comprobaron que 770 adultos y 48 menores viajaban sin ningún tipo de sistema de retención. Del total de los adultos, el 70% eran conductores y el 30% pasajeros. 132 pasajeros viajaban en los asientos delanteros y 99% en los traseros. En el caso de los menores, 48 no llevaban cinturón de seguridad ni sistema de retención infantil. El 31,2% viajaban en los asientos delanteros y el 68,2% en los asientos traseros. El 76,6% de los usuarios de los vehículos que circulaban sin el dispositivo de seguridad han sido detectados cuando circulaban por carreteras convencionales. 627, mientras que el 23,4%, 191, restante lo fueron transitando por autopistas o autovías. Aunque la vigilancia se realizó durante las 24 horas del día, fue en el intervalo de 6 a 22 horas, cuando mayor número de personas, el 98% del total, fueron vistas y denunciadas sin usar el cinturón de seguridad. El patio del Colegio San Joaquín de Linares ha servido de escenario para un concierto de música cofrade. Con el título La Semana Santa de Linares, la banda de música Linarejos Coronada ofreció el pasado sábado un concierto de música cofrade, que estuvo presentado por el que fuera pregonero de la Semana de Pasión de esta ciudad, el periodista Juan José García Solano. Bajo la batuta del director musical Francisco Javier Hurtado Rodríguez, se deleitó al público con ocho marchas de palio, que sirvieron como preludio de una ya inminente y muy esperada Semana Santa. El patio del Colegio San Joaquín fue el escenario elegido para que sonaran marchas como Esperanza de Triana Coronada, Osanna in Stelsis, Soleá Dame la Mano, La Esperanza de Triana, Mi Amargura, La Madrugá, Mi Esperanza y Candelaria. Todo en un evento enmarcado en el proyecto cultural crea esfera del Centro Educativo Linarense, que acerca las artes al alumnado. Desde el Área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Linares muestran su satisfacción tras haber recibido el lienzo copia del cuadro que reproduce una imagen de la ciudad tal y como era en el siglo XVII. El original se encuentra en la localidad cordobesa de Fernán Núñez. Fue su ayuntamiento el que autorizó esta copia, que se expondrá en la sala de comisiones del Palacio Consistorial. Mañana miércoles la provincia de Jaén presenta cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas en las sierras, disminuyendo la nubosidad por la tarde. La cota de nieve se situará en torno a los 1.400-1.600 metros. Las temperaturas mínimas irán en descenso, con heladas en zonas altas y las máximas en ascenso, localmente notable. Los vientos serán variables tendiendo durante el día a componente oeste. En Linares las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 15 de máxima. Es todo por hoy. Volvemos mañana con toda la actualidad local, aquí en PTV Noticias. Adiós.